Nos damos cita una vez más para presentar hoy también una novedad aquí en el Asturiano, porque siendo Asturiano también sí que es novedoso. Vamos a hablar con el director, el propietario, que es el señor Manrique, que hoy sí en este maridaje que se suele hacer, se viene viniendo haciendo todos los jueves, pues se presenta una cosa muy curiosa y yo creo que bueno, que sí que nos va a sorprender. ¿Qué tal Manrique? Buenas tardes. Elena, buenas tardes. ¿Qué se presenta hoy aquí en tu casa? Bueno, tenemos una apuesta muy innovadora y yo no diría que es una cocina no tradicional, porque la cocina asiática es una cocina muy tradicional de Asia y cada vez más implantada en Occidente. No dejamos ese rincón asturiano, pero no por eso vamos a dejar de hacer un maridaje ideal, el maridaje perfecto, lo que queremos es maridar lo ideal, el kaba y el sushi, no solo sushi, sino tartar de salmón, ensalada de algas con pepino o un rojito de primavera, es un maridaje ideal para el kaba. Hay que decir que el kaba va bien con todo, el kaba es un vino que marida bien con todo, pero especialmente con el sushi, creemos que hace un maridaje genial. Estamos ya mediados de mayo, el calor llega y tenemos que buscar cosas ligeras para cenar, sobre todo para cenar 9 y media, 10 de la noche, todos queremos luego dormir y hacer una buena digestión y esta es una comida que hace por nosotros, que nos cuida. ¿Cómo crees tú que va a reaccionar tu clientela que está acostumbrada a esa comida asturiana, con esas habitas verdes, frescas, las paves, las verdinas, los chorizos a la sidra? ¿Cómo cree que va a reaccionar? Elena, es una apuesta segura, porque aquí vamos a caballo ganador, los que se han inscrito en el maridaje de esta noche son incondicionales, alguno quizá no está tan habituado a este maridaje, pero ya les gusta, ya han probado este tipo de cocina, les gusta el kaba, evidentemente, no es la primera vez que hacemos estos platos en Rincón Asturiano, lo hicimos el verano pasado, hicimos varios maridajes y en esta ocasión hay que centrarse en Cabas Torrello, que es el protagonista, el gran protagonista de esta noche, junto con Rincón Asturiano. ¿Cuántos platos en total? ¿Cuántos platos se van a servir? Van a ser cuatro cabas que maridan con cuatro platos, esos platos van a ser la ensalada de algas con pepino y sésamo, diré solamente los platos para no complicar. Después viene un tartar de salmón y aguacate, sigue un rollito de primavera, todo hecho por nosotros, evidentemente, está todo elaborado aquí. Tenemos un gran cocinero de sushi, de este tipo de cocina, en nuestra plantilla, se llama Antonio Mata y es un crack. Y para terminar tenemos el clásico maki sushi y nigiri sushi, que son esos rollitos rellenos envueltos en alga, que es el maki, el alga nori, algo tan sano como eso. Yo creo que va a encantar a todo el mundo. Pues qué te parece si nos presenta el alma de estos cabas, para que nos hable un poco también de ellos y luego veremos cómo se hace la cata maridada. Y disfrutaremos del maridaje. Gracias. Gracias, vamos a presentar a Marcel. Gracias. Bueno, vamos a hablar con Antonio Mata, que es un chef muy preparado, serio, de las mejores cocinas, de las mejores escuelas, como es la cónsula. Y hoy está encargado, como nos decía el señor Manrique, de preparar, bueno, de todos estos platos. Una gran responsabilidad. Y vamos a preguntar qué ha sido antes, si el cava o los platos orientales. Buenas tardes. Buenas tardes, ante todo. Pues en este caso vino primero el cava. Es el cava el que nos presentan para intentar hacer una cata. Y lo que pensamos que mejor se asociaba con el cava en estas noches, ahora que empieza el calor, pensamos que es el sushi, es el complemento ideal. No solo el sushi, sino la ensalada de algas, cosas que son fresquitas y ligeras. Y que quizás este menú represente un poco lo que está más de moda ahora. En la calle, a cualquier sitio que puedas ir, es el cava y la comida oriental. Sí, pues realmente los chefs, el cocinero, sois artista, porque hoy día en la cocina realmente vemos esos platos y vemos realmente que le falta ponerle un marco y colgarlo, porque son preciosos. Por ejemplo, en esta noche los platos que ya nos ha adelantado algo Manrique, pero sí me gustaría que me hablas un poquito de la preparación y la dificultad que has tenido también a la hora de elaborar. Bueno, la dificultad, como en casi todos los platos que se hacen en cocina, pues dependen un poco de la maestría o de la práctica que uno tenga. En este caso, los primeros platos son ensalada y tartar, lo cual son técnicas fáciles, realmente no entrañan una dificultad excesiva. Pero después sí empezamos en los dos siguientes platos, tanto el rollito de primavera, que sí son técnicas muy específicas para poder elaborar los rollitos. Y después, sobre todo, ya terminando lo que es el sushi en sí. Son piezas que se hacen completamente a mano, uno a uno es una elaboración que lleva su proceso, su mimo, y quizás por eso también la gente valora mucho el sushi hoy en día, no solo porque esté bueno, sino porque ven en él un trabajo importante. Antonio, tú eres andaluz, ¿no? Vives aquí cerca y, bueno, aquí en Andalucía, no sé desde qué momento empezamos a aceptar estas costumbres orientales, que antes por lo mejor era un poco impensable, porque somos muy tradicionales y conservadores, ¿no? De conservar la cocina de la abuela, la cocinada tradicional. ¿Cómo ves tú esa aceptación aquí en Andalucía? Bueno, yo creo que quizás aquí en Andalucía, sobre todo en la costa, quizás es por donde han entrado muchísimas de las tendencias, no solo en cocina, sino en muchos otros ámbitos, porque aquí siempre hemos sido un pueblo de turistas, de turismo, y eso nos ha traído muchas culturas desde fuera, ¿no? Empezando desde los ingleses en los años 50 y 60, y ahora, por supuesto, nos están viniendo también otras culturas, y las abrazamos y les damos la bienvenida e intentamos hacerlas un poco nuestras también, ¿no? Bueno, nosotros ya aquí también tenemos algunos platos que son pescado crudo, ¿no? Como las tradicionales anchovas de toda la vida, ¿no? Las tradicionales, los boquerones en vinagre, ¿correcto? Es una técnica española y que se puede comprar perfectamente con el sashimi o otras elaboraciones que hacen los japoneses. El carpaccio, por ejemplo, también es una técnica muy conocida, que todo el mundo ya conoce y da por hecho que sabe y que sabe lo que es, y sin embargo es crudo también, o sea que yo creo que la gente está muy acostumbrada y además no le asusta hoy en día probar cosas nuevas. Bueno, y luego vamos a ver las caras, la reacción de los clientes, del público asistente a esta cata. Enhorabuena, Antonio, y bueno, los he visto ya el plato preparado y me ha parecido de verdad una preciosidad. A ver, luego te diré el sabor. A ver, a ver la acogida que tienes, de todas maneras con los clientes que tenemos, seguro que la acogida va a ser espectacular. Y bueno, nos emplazamos para después, al final, a ver qué tal ha ido todo. Gracias, Antonio. Gracias a vosotros. Bueno, hablamos con Marcel Pérez, que nos ha traído estos cava y ya hemos hablado con el Che de Cocina, con Manrique, y bueno, ya me decían ellos que primero vino el cava y de esto esta creación de estos platos. Pero ahora sí que vamos a hablar de la bodega en sí y de lo que nos va a presentar hoy, que de esto se trata la cata. Y esta gafa tiene un significado que también nos va a explicar, Marcel, todo de ello. ¿Qué tal? Sí, buenas tardes. Bueno, primero decir que Torrello es una bodega centenaria. De hecho, desde el 1395 la bodega pertenece a la misma familia y aunque somos una bodega muy tradicional, que usamos solamente uvas tradicionales, no estamos reñidos con la innovación. Y uno de los temas de la innovación es el packaging. Esto es lo que a vosotros os ha sorprendido un poco, que son las gafas estas en 3D, que es para ver una de las creaciones que se presentaron hace ya casi dos años en alimentaria. Y es una botella, la primera botella en el mundo, de hecho, diseñada en 3D por Custo Barcelona, que nos hizo una triología, esta es la segunda. Y es pues eso, la primera botella en el mundo hecha en 3D. Y en este caso, dentro lo que hemos puesto, es uno de los productos más glamurosos que tenemos. Es un producto, ya es un gran reserva, que se está sirviendo con más de 60 meses de crianza. De los viñedos más viejos que tenemos, tenemos viñedos de 80 y algo años, de charelo. Y un poco lo que vamos a buscar aquí es esto, la tradición junto con toda la innovación. Aquí tenemos la botella, que no sé si la habéis sacado ya. Sí, la hemos estado ojeando. Esto como depende de con el color que se miren las cosas, todo depende. Hombre, todo depende. Hay que poner un poco de imaginación, pero realmente la botella se ve en 3D, que la causa una gran innovación. Y entonces ya con esto, pues vamos a explicarle a nuestros telespectadores qué es lo que conseguimos ver si nos ponemos estas gafas. Mira, no sé si, cómo se puede ver. A ver, lo primero que tenemos que ver... ¿Estás picando y así vamos...? Sí, lo primero que tenemos que poner es la botella. La botella está toda hecha en 3D, pero si vemos la parte de atrás, lo primero que hay que ver es la parte de atrás, como ya se ve en 3D. Las botellas, las letras en dos fondos, en el fondo de la botella, y por encima las burbujas. Una vez conseguimos ver esto, porque hay mucha gente que no lo ve por defectos en la vista y tal, ya giramos la botella y entonces ya sí que vemos como la mujer esta parece como si se abalanzara hacia ti y va dando toques de dimensiones, todas las rosas, las pestañas, las cejas, pues todo en ti dimensionado. Pero realmente la botella es preciosa, ¿eh? O sea, que este es el diseño nuevo que habéis presentado. Pero bueno, hay más, porque hoy la cata vais a presentar cuatro, quizás... Hoy vamos a presentar cuatro productos. Empezaremos por un brud reserva. Hay que tener en cuenta que para que un cava sea reserva tiene que tener 15 meses de crianza y nosotros partimos con un reserva que ya tiene 36 meses de crianza. Y a partir de aquí iremos subiendo el listón hasta llegar a este producto que es el Custo. Y otro producto que hemos presentado este año, que esto es un brud que se llama Brud Special Edition y es un brud en el que va contando un poco la historia de toda la bodega. Hace referencia a nuestros orígenes, que estamos situados a 20 minutos de Barcelona y aquí explica que en 1951 se ha empezado a elaborar cava bajo la marca Torelloia. Antes se hacían vinos, pero a granel. Luego aquí explica que tenemos 135 hectáreas propias en la comarca del Penedés. Explicamos que lo vendíamos todo a mano, que es cosecha manual, que lo cosechamos en el punto óptimo de maduración. Y a partir de aquí con dibujos decimos que lo repartimos a todas partes del mundo. Por esto está la simbología del globo. Bueno, es una manera de vender el producto pero de una forma un poco más divertida. Tenemos toda la historia. O sea que ahí, bueno, es como el formato de tener escrito, un prospecto, o sea, ahí lo tenemos todo. Sí, hombre, hay que tener en cuenta que Torelloia es una casa, lo he dicho, familiar. No vende a grandes superficies, sino que nuestro mercado es la tienda especializada. Estamos en el 90 y algo por ciento restaurantes con estrella Michelin en España. Tenemos, somos el cava de la casa de Arzac hace 25 años, o sea que nuestro cliente y nuestro nivel es el cliente pues entendido de cava y el buen bebedor. ¿Tenéis exportación también al extranjero? ¿Exportáis? Sí, estamos exportando. Actualmente es una de las puertas que más se ha abierto y que más estamos trabajando. Digamos que hace unos años no necesitábamos exportar porque el mercado nacional lo consumía todo, pero la crisis ha hecho que nos tengamos que espabilar y aunar esfuerzos en exportación y actualmente pues estamos exportando a Sudamérica. Actualmente uno de los propietarios está en Asia, otro de los propietarios esta semana está en Noruega. O sea, nuestros mercados ahora ya es Noruega, Asia, Sudamérica, Norteamérica. Lo que pasa es que... ¿Qué son los platos estos que se han elegido, así orientales, no? Porque los chinos creo que están comprando muchos... La ventaja del cava es que es una bebida que puede maridar, tiene un maridaje muy amplio, ¿no? Y hay veces hay platos como caracoles o como acachofas o hay muchos platos que son difíciles de maridar y que en el cava encuentras este punto pues gracias a la burbuja que es más fácil de hacer el maridaje. Me parece estupendo el maridaje de hoy porque yo de verdad todos los platos me encanta acompañarlo con cava así que hoy para mí va a ser todo un placer. Hombre, espero que disfrutemos y creo que vamos a disfrutar mucho de esto. Enhorabuena. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.